Mi papá murió. Soy el abogado de la herencia de tu padre. ¿Este lugar le pertenecía? No recuerdo a mi padre. Esto es todo lo que me queda de él. Si estás viendo esto, ya estoy muerto. Esta propiedad tiene una inquilina especial. Tú eres lo único que se interpone entre ella y el mundo exterior. Bromeas. ¿Qué es eso? Déjame verte. Puedes salir. Iris. Deberíamos irnos. La cabeza de la reina. ¿Quién es ella? Tiene el poder de revivir a los muertos. Quiero verla. El dinero no es problema. Debo hablar con mi esposa. Solo tienes dos minutos. Sara. Después de eso, ella tiene el control. ¿Qué pasó? Corremos peligro. ¿Cómo la controlo? ¡Esto no es algo que tú controles! Voy a matarte. No puedes matarte. No puedes dejar que salga del sótano. No puedes dejar que salga del sótano. No puedes dejar que salga del asiento. Gracias.